Muy buenas tardes a todos. Bueno, tú escribes sobre las prácticas de esta Pía Unión de San Pablo Apóstol y hablas del seminario que tiene Pablo de Rojas, de los dos seminarios que tiene, uno en Palencia y otro seminario en Vizcaya. Eso es, dice tener dos seminarios, ¿no? Es decir, partimos de ahí, que ellos lo llaman seminario, pero que evidentemente ni la Pía Unión está reconocida como una institución de la Iglesia Católica ni los seminarios lo son como tal. Ellos dicen que ahí forman sacerdotes en el que comentan de Vizcaya, que seguimos sin localizar exactamente dónde es y que mucho nos tememos que puede ser ese supuesto piso en Bilbao donde resido, que tiene como referencia Pablo Rojas, que no de Rojas porque ya se ha delmentido, que ese de sea su apellido. Y por otro lado, ese seminario o ese caserío que tienen en Alar, que sería para lo que se conoce como vocaciones tardías, de mayor edad. Y es ahí, en esos dos sitios donde se moverían. Claro, evidentemente, teniendo en cuenta que, según se comenta, el piso de Bilbao es en Alquiler, la única propiedad que tendría esta Pía Unión o el entorno de esta Pía Unión o que sea realmente el dueño sería la casa de Alar, claro, hacerse o tener como aliadas a las Clarisas de Belorado haría aumentar todo el entorno patrimonial de una manera muy significativa. Claro, estamos viendo imágenes de ese piso en la Gran Vía de Bilbao, de ese piso de lujo, que no sabemos si es o no el seminario como ellos lo llaman. Pero cuéntanos, José, ¿qué hacen con esos seminaristas, por seguir con esa terminología, con esos jóvenes que supuestamente están ahí para intentar entrar en esta secta? ¿Cómo les forman? ¿Qué es lo que hacen con ellos? Pues, en principio, ellos se plantean una formación muy similar a la que se haría hace un siglo, según el Código de Derecho Canónico de 1917, claro, sí, y según lo que ellos dicen, que serían las constituciones iniciales del Opus Dei, que nada tiene que ver con las que aprobó Juan Pablo II. Y desde ahí, pues, cosas tan extramóticas, al margen de una formación que no se realizaría en ninguna facultad de teología arreglada o reconocida, pues elementos tan dispares, primero, como el que el seminarista desde un primer momento iría vestido de sotana, cuando eso solo sucede cuando, en el caso de la Iglesia Católica, cuando se ha accedido al diaconado y no es obligatorio ir con sotana, con zapatos de hebilla de plata, ¿no?, que también es muy significativo del tono, de la mirada que tienen sobre el hecho religioso, principesco y clerical, y por otro, les obligan a afeitarse hasta la coronilla, es decir, que eso lo podemos ver en José C. Acero, si os fijáis, que lleva la coronilla afeitada, y lo más significativo, no solo tienen unos horarios muy reglados, sino que por la noche el superior o el responsable de la formación de los jóvenes o de los adultos está obligado, y ellos obligados a tener la puerta abierta de cada una de las habitaciones y, según ellos exponen, para asperger, ¿no?, es decir, bendecir o echar agua bendita a cada uno de los formandos que tienen que estar de rodillas y sometidos a la inspección de las supuestas habitaciones, con lo cual os imagináis, es decir, si en un momento determinado produjo un escándalo que las chicas de la selección española tuvieran que tener las puertas abiertas durante sus concentraciones, pues esto llevado a todos los días es un control máximo, ¿no?, y evidentemente esto se extendería también hasta el control de la relación con las familias y de su vida cotidiana. Antes de dormir de rodillas unas gotitas de agua bendita, nos dejas muerto ya lo de también afeitarse la coronilla, impresionante. A patos de villa, no te olvides. A patos de villa. Y llegas a hablar de una milicia guerrera, no sé si utilizan ellos esa terminología. Sí, utilizan esa terminología, ¿no? Eso es muy propio además de muchas congregaciones o de muchos movimientos de antes del concilio, ¿no? Es decir, pues eso, congregaciones que evidentemente, pues femeninas, que tienen en sus nombres por tradición o por ser del siglo XIX el término de ser esclavas, ¿no?, cuando en realidad no son esclavas, ¿no?, en el día a día y mucho menos, yo conozco a muchas religiosas que pertenecen a distintas congregaciones femeninas que llevan eso, pero eso no se traduce, pero ellos sí que se toman en serio esto de la milicia, ¿no?, y de ser una milicia guerrera y así lo plantean ellos en su página web. Es decir, que no es cuestión de rebuscar mucho y evidentemente ese es un tono belicista y de enfrentamiento, ¿no?, ante un mundo secularizado, pues es normal que frente a un papa como Francisco que plantea la cultura del encuentro le consideren como poco hereje. Bueno, pues veremos, veremos qué pasa, así en un sí o no, ¿eh? ¿Tú crees que van a abandonar el convento? Yo creo que va para largo, va para largo y creo que no me extrañaría, ¿no?, pero esto es una opinión muy, muy personal, que forzaran, ¿no?, ya que están metidos en el show business, que forzaran el que la Guardia Civil o el que se tuviera que utilizar la fuerza al menos para que ellos abandonaran, ¿no?, simplemente para tener el foco sobre ellos y eso dice mucho también de su amor que tienen y que tendrían a las propias Clarisas, ¿no? Ya, pues lo veremos, lo veremos. José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer, gracias a vosotros.